Música Empata el partido Luis Cabrera Y el 1 a 1 Para el conjunto itálico Que da la sensación de que rebotó en alguien Y engaña al portero Al portero Jefferson Actitud, actitud Supuestamente un premio para los que han corrido todo el partido en Augax Probeto, el mismo Chucky Martínez Le queda la pelota de Luis Cabrera Que se ha cansado de correr de un lado a otro Remata 25 metros Del arco de un Jefferson que se ve sorprendido Y hace el empate para el conjunto itálico Que está a uno Música 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 Música